¿Cuántas danzas orientales existen? ¿Cuántas danzas orientales existen? ¿Cuántas danzas orientales existen? ¿Cuántas danzas orientales existen? Sí, es mananza sensual, es mananza femenina, pero no tiene por qué serlo siempre así, depende del espectador que está mirando, depende de cómo tú lo hagas. Strauss dejó unas anotaciones después de haber terminado la ópera, dejó unas anotaciones de qué quería exactamente. Claro, para una soprano es muy difícil hacerlo porque naturalmente una soprano está preparada para cantar y no para bailar. Tienen que verlos y primero se tienen que sacar uno, después otro, después otro, después otro y al final tiene que dar prácticamente desnuda. ¿Qué te parece? O sea, creo que es libre, ¿no? O sea, si el autor creó así, pues lo ha visualizado de esta manera. O sea, tampoco cuando Oscar Wilde escribió esto no especificó cómo era esta danza. Entonces te da imagen, cada lector, cada persona que coge ese texto y lo lee, se interpretará, está en la imaginación de cada uno. Ok, entonces tú no vas a bailar la lanza, los siete dedos, como dice Strauss, tengo que hacer aquí, en España, en el lado, vas a, como dices tú, a hacer tu interpretación. Exactamente. Vas a interpretar lo que a ti te sugiere la música y cómo tú te veas. Exactamente. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!